Maldito orgullo traicionero Quiste llamarle y no quisiste y nunca más la vuelto a ver Sabiendo cuánto la quería, tú te ensañaste con los dos Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor Maldito orgullo traicionero, por ti he quedado sin amor Fuiste tus garras prisionero, la dejí sin un adiós Quiste llamarle y no quisiste y nunca más la vuelto a ver Sabiendo cuánto la quería, tú te ensañaste con los dos Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor Maldito orgullo, maldito orgullo, has destrozado mi corazón Maldito orgullo, maldito orgullo, eres la causa de mi dolor